Hola a todos, buenas noches, gracias por acompañarme otra vez aquí en Open House. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero primero que todo quería compartir con ustedes algo, no sé si ya se dieron cuenta, de un importante escrito sobre el asesinato que hubo en México de la niña Fátima. Es muy importante, sobre todo algo para tener en cuenta este mes, en la portada canada acerca de la mujer. Hay que apoyarnos y informarnos un poquito de lo que está pasando en el mundo ahora. Bueno, ahora sí quiero empezar pues con ustedes a contarles un poquito de lo que vamos a hablar hoy. No sé si ustedes en algún momento han escuchado de los estigmas que hay en las propiedades, de qué es exactamente un estigma. Un estigma es algo físico, algo que no es físico, tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes ver, pero que definitivamente afecta demasiado la decisión de una persona al comprar la casa. ¿Qué se considera en Toronto como el estigma en una casa? ¿Qué puede generar esto? Digamos, por ejemplo, casas que fueron utilizadas para actos ilícitos como la distribución de drogas o cualquier otra sustancia alucinógena. Digamos que en esta casa hayan habido asesinatos, homicidios, o que la casa haya sido usada para sembrar plantas de marihuana, o para la producción de otro tipo de drogas, que de pronto la propiedad haya sido, o sea, haya sido la propiedad de algún delincuente famoso, también de pronto que haya habido rumores de que la propiedad está embrujada, para los que creen pues en todas estas cosas. Les cuento que, o sea, nosotros como agentes respaldados por el ente que nos rige a nosotros, que es rico, ellos nos exigen la obligación como agentes de proteger ante todo la integridad y el interés de nuestros clientes. De la parte, me refiero a la parte compradora, o sea, cuando yo voy a una propiedad con mi cliente a comprar, es mi obligación investigar y enterarme que todo está bien con la casa. Por eso es importante asesorarse de profesionales, por eso es importante contratar a un agente que definitivamente haga la tarea por ustedes, porque hay demasiadas cosas que tal vez una persona sin el asesoramiento apropiado pueda cometer demasiados errores. La parte del vendedor no está dentro de Ontario, no está obligado a informar este tipo de situaciones de la casa. La única forma es, digo yo que se habría un inconveniente, obviamente que podría ser evitada por el agente que está haciendo su investigación y protegiendo a su cliente. Entonces, si efectivamente este cliente consigue esta casa, pues obviamente va a tener problemas luego en el momento en que decida vender la propiedad. Por ejemplo, también con estos estigmas, es algo demasiado subjetivo. ¿Por qué? Porque tal vez para algo que para mí es un problema, para otra persona puede ser una ventaja. Digamos que haya el rumor de que la casa fue embrujada o de que hubo un asesinato, pues efectivamente para cualquier persona eso sería un problema y un big no para no comprar la propiedad. Pero qué tal que de pronto otra persona vea un potencial grande y la utilice por, ¿cómo se dice? Propósitos de negocio y quiera sacarle provecho. Pues hay tantas veces y ve uno tanto que hay lugares donde efectivamente cobran y la gente va y se hospeda con la emoción y el examen de vivir la experiencia de una casa embrujada. O sea, depende del punto de vista que lo vea. De pronto, algo que tenemos que tener en cuenta en ciudades como donde nos movemos nosotros en Toronto y en sus alrededores es que, pues como todos sabemos, estamos en un lugar multicultural. Demasiadas culturas, demasiadas creencias, demasiadas cosas que no estamos acostumbrados a manejar nosotros y pues que es interesante aprender de las diferentes culturas. Por ejemplo, algo que quizás muchos de ustedes no sepan, por ejemplo, la cultura china. Para ellos es importantísimo a la hora de comprar que el número de la propiedad no tenga el número 4. Nos parecería tonto o sin sentido, para ellos es importantísimo, porque consideran el número 4 como un número de mala suerte. Pero por el contrario, les encanta que tengan el número 8. El número 8 para ellos es sinónimo de buena suerte. Por ejemplo, para los irlandeses, es importante para ellos que cada que visitan una casa por primera vez, la puerta por la que entran no sea la misma puerta por la que salen, solo la primera vez. Yo sé, suena particular. Entonces, por eso es importante para ellos encontrar. Obviamente van a tener demasiados visitantes de su misma cultura, pues que obviamente la casa tenga una entrada y una salida diferentes. Sí, Anita. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Feliz de tenerte hoy más desde Open House. Sí, señora. Y un tema súper interesante. Sí. Estamos nosotros esperando, porque es un tema que, como lo que tú dices, cuando hay brujería o algo místico, la gente... Y que uno cree que no, pero es importante y un tema considerar a la hora de comprar, porque yo no creo que cualquiera querría vivir en una casa donde hay una historia bien... Yo a lo personal no, pero si eso llegara a suceder, digamos que sucedió un asesinato o algo así, ¿la casa baja de precio o no? Mira, no necesariamente, como te dije, o sea, puede que sea una desventaja para alguien, pero una ventaja para otros. Obviamente, tal vez la casa vaya a estar mucho más tiempo del planeado en el mercado, pues, y eso eventualmente generará de que empiece a bajar el precio, pero no necesariamente por el estigma que maneja la propiedad. Ok, espera. Pero, ¿eso se debe de decir? Mira, no es obligación de la gente que está vendiendo en Ontario decir la información, pero sí es tu obligación al estar representando al comprador hacer la averiguación. ¿Cómo puedes hacer esa averiguación? Pues igual, recurres a nuestro amigo Google, que vas a encontrar todo, en las noticias locales, y también hay un website que nosotros tenemos donde se maneja por región, por ciudad, por área, las casas que están en estigmas. Ahora, si quieres, podemos nada más hacer el ensayo, y porque es divertido, yo estuve chequeando y yo, uy, mira, uy, y esto pasó. O sea, es interesante, pero inclusive aparece con la dirección y cuenta brevemente qué fue lo que pasó en esa propiedad. Por lo general, los real estate que están vendiendo, no el comprador, sino el que está vendiendo, ¿lo anuncia, lo dice, o tratan de callar esa parte? Depende, o sea, te digo, depende como de la ética y del, como te digo, como sensibilidad con la otra gente. Pues yo pienso que lo más correcto es que tú lo, igual la gente se va a dar cuenta. Entonces yo digo que es mejor, o sea, dar un paso adelante, ser honesto y comentar lo que pasó. Ya es decisión de la persona que viene, si lo compra o no lo compra. Como te digo, hay gente que realmente esto no le molesta para nada. Y hay otra gente que obviamente, pues, es un gran, una gran cosa, que obviamente no van a querer comprar la propiedad. Sí. A ver, acá me hacen una pregunta. ¿Cuándo hay plantas nucleares o...? Como en Pickering. Sí, pero es que no entiendo. Es más, el precio está también, se baja si está de pronto cerca a... A las plantas nucleares, sí, pues, obviamente la gente se preocupa por su bienestar y, pues, no quieren estar cerca a cualquier lugar que les genere algún riesgo. Pero es algo igual, una especie de estigma, porque obviamente, pues, si hubiera un riesgo patente, pues, no permitirían que se construyera alrededor. No vayamos tan lejos. Hace poco, hace, ¿qué? Un mes o dos meses... Ahí te acuerdas. La alerta. La alerta. Que fue un error. Que fue un error. Sí. Yo todavía no me creo que haya sido un error, pero... Pero... Ya es tema, otro tema. Otro tema. Pero sí, mira lo importante y lo... Que estar informado de todas estas cosas. Y lo posiblemente peligroso que pueda estar, que pueda ser el vivir cerca a una planta nuclear. A una planta nuclear. Y no sé si tú sabes que las personas que viven en estas áreas, o sea, las ciudades, les dan una especie de pastillas, que, o sea, en caso, pues, obviamente, les dice que no hay ningún riesgo, pero solo por precaución, que si hay alguna alarma, hay algún tipo de fuga, o cualquier cosa de estas, ellos deben tomarse inmediatamente estas pastillas. Oh, interesante ese dato. Sí. Ok, entonces, volviendo al tema de que si de pronto está cerca a una planta nuclear, ¿qué tal si está cerca también a estos donde hay animales, esos lotes grandísimos que hay, bajas, y que también el smell, el olor son fuertes? Sí, pero mira, eso ya es algo diferente. Mira que aquí en... Te hablo de Ontario, porque es pues donde nosotros nos movemos. Las granjas, que llamamos nosotros las farm, ellos están protegidos por la ley. Si tú te mudas cerca a una farm, tú no te puedes ir a quejar porque hay olores, porque hay sonidos, porque hay diferentes cosas. Ellos tienen prioridad sobre cualquier... Porque eso es algo que es normal de su... ¿Cómo te digo? De su desempeño, obviamente. ¿Cómo controlas tú el olor de los animales? O si tú estás produciendo algo en la granja, lo que sea, el ruido, los olores, los químicos, en fin, ellos tienen protección por la ley. Entonces, igual, no hay queja que valga. Lo que puedes hacer lastimosamente, moverte a otro lugar. Y cementerios. Esa sería... ¿Horrible? A mí tampoco. ¿Vivir cerca un cementerio? ¿Qué opinas? Yo molesto mucho y yo digo, no, porque tal salgas el perrito al backyard y llega entrando con un hueso. ¡Oh, por Dios! ¡Eso me parece horrible! Yo creo que no sería el lugar para mi hijo. Y uno, ahí está lindo, ¿dónde se encontró ese huesito? ¿Qué tal? Horrible. Sí, yo no sé. No lo creo. Sí. Pero igual, te digo, hay gente que no le importa. Bueno, pronto alguien que no tenga perro. Dice, ok, ¿qué le hace? Sí. Pero si tienes que tener más económicas al lado, entonces yo me... Ese es así. Pero... Lo que me regalas. Y tus vecinos, no, súper callados, súper audiciosos. No hacen bucha para nada, para nada. No, no es pues el lugar. No es... Sí, es chistoso, pero ahí conozco a alguien muy cercano que vivió esa experiencia. Y mejor dicho, salió más rápido de lo que... ¿Cuánto tiempo alcanzó a vivir ahí? Yo creo que ya no vivió ni seis meses ahí. Inclusive perdió demasiado, demasiado dinero porque literalmente perdió. Porque imagínate, o sea, compró... Pero ya la compró, o sea, la compró. O sea, pero yo no sé si fue que la fue a ver de noche. Bueno, mañana le pregunto. Esa parte no... Mañana le pregunto si fue que solo fue a verla de noche y no vio lo que había. Pero literalmente estaba al lado del cementerio. Y claro, lo primero era, tengo que salir de aquí. Perdió literalmente lo que había invertido en la casa porque... Pues es que no había pasado ni seis meses. O sea, que se te valoriza una casa para... No, no hay un cementerio que se va a valorizar. No, pues imagínate. Yo creo que ni está dando un buen rato. Como te digo, ni regalada, pues que es justo. Sí, sí, bastante. Pero mira, son creencias que nosotros tenemos. Tal vez lo que te digo, hay gente que en realidad eso no le molesta. Es más, si tú ves gente... O sea, yo paso y yo digo, y esto es como... Ajá, hay muchos, claro. Sí. Hay muchos que no les importan. Pero son cosas boas. Pues yo digo, ¿y qué tal en la noche el toquecito en la ventana? Ay, Dios mío. No, que sea solamente el viento, que esté fuerte y mueva las ventanas. No, yo me muero. No, es que cualquier cosa, cualquier ruido. Ya lo primero aquí fue, no, 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 no. Dios mío. Qué cosa tan horrible. Pero mira, vámonos por el lado bueno. Sí. Cuando te llegue, cuando llegue el día, está al ladito. Ay, no, no, pues. Qué positivismo. No, 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 no. Ahí lo vuelvo. Sí. No tienes que ir muy lejos, ahí al ladito. Oye, Liki, dame una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Las cárceles aquí dónde están? Porque yo lo he visto. Hay cárceles. Sí, sí hay. Hay una en el centro, ¿cierto, John? ¿En el centro o no? ¿En qué parte queda? En el Tobicock y hay otra, ¿dónde más? Hay otra. Uy. Porque tampoco, hay casas alrededor. Sí. Porque yo creo que yo no he visto. Y la ves, o sea, es el edificio así y todo, pero pues obviamente con muchísima seguridad. Bueno, mira, por ejemplo, nada menos en el centro, al lado de Camage, que es el de Mental Health, o sea, también es en una área súper visitada. Por ejemplo, John me dice que tú ves la persona con sus problemas caminando, me imagino que como una especie de guardaespaldas, o sea, es algo que, o sea, considerar y pensar. Pero ese es un Mental Health. Pero es, o sea, un Mental Health, en palabras castizas, un manicomio. Sí, sí. O sea, pues tú no quieres tampoco ser vecino. Claro, claro, claro. Wow. Sí, eso es cierto. Bueno, te iba a contar también que hay algunas culturas, por ejemplo, que cosas tan simples como encontrar en una casa escalas, las casas no pueden ser, el número de las escalas no pueden ser múltiples del número tres. ¿Quiénes son menos? Eh, culturas. No sé exactamente cuál, pero que, digamos, las escalas en la casa no pueden ser múltiples del número tres, por mala suerte. Porque, por sí, ahí te dejo la tarea para que cuenten las escalas. Bueno, también, tú sabes, el Feng, el Feng, no sé si lo voy a pronunciar bien, así es como lo decimos nosotros, el Feng Shui. Sí, el Feng Shui. El Feng Shui. Muy, muy elevados. También para ellos es símbolo de que las energías que se manejan, pues van a, o sea, no van a canalizarse bien. Por ejemplo, una puerta que entre en una casa y la puerta principal esté alineada con la puerta de atrás, tampoco para ellos funciona porque para ellos lo consideran como que la buena suerte o las cosas, o sea, se van a, tal cual entran, van a salir. Por ejemplo, el baño al frente de una puerta principal, también es cosa que ellos tienen en cuenta. Una escalera que está en forma directa a la puerta principal. También, por ejemplo, una puerta de color negro y que no esté facing el norte. O sea, son demasiadas cositas que a la hora de tú encontrar la casa apropiada para este tipo de personas, pues complica la búsqueda. Entonces, pues son cosas que se tienen que tener en cuenta. También lo que hablamos, pues ahorita, lo de no vivir cerca de cementerios por creencias, por diferentes tipos de culturas. También te iba a decir, bueno, lo que te dije al adquirir un tipo de estas propiedades, igual si por desconocimiento o por mala información estás en esta situación, obviamente eso va a repercutir en el momento de tú vender la casa. Tal vez vayas a perder mucho dinero o posiblemente no encuentres quien te vaya a comprar la propiedad. Hablando un poco, volviendo al tema del cementerio, me mandaron una pregunta que la gente quiere saber. Si de pronto hacen, compran la propiedad y no saben que hay un cementerio, ¿no? Porque es un cementerio de estos aborígenes que son, ya que no son como los normales que tienen pues su... Sí, las lápidas. Las lápidas, eso. Entonces, ¿qué pasa si de pronto compran una la propiedad, hay alguna excavación y encuentran un cementerio? ¿Qué pasa con esa propiedad? ¿Se pierde valor o hay algo que se puede hacer o no? Pues, mira, o sea, pues legalmente, ¿qué puedes hacer? Lo que yo te digo, aquí en Ontario no sé, no es obligación de que se difunda este tipo de información. O sea, que legalmente, o sea, yo no creo que puedas... ¿Qué pueden hacer? Venir, excavar, sacar lo que encuentren ahí, pero legalmente no... O sea, ¿a quién se podría demandar? No hay caso. Por eso, cuando nosotros estamos representando a un cliente en la compra de una propiedad, sencillamente, o sea, no sobra y no suena ridículo colocar la cláusula de que la persona que está vendiendo la casa está... O sea, te da como la seguridad de que en esa casa no ha habido asesinatos o eventos de ese tipo o causas que no fueron por forma natural, ¿cierto? Entonces, es de alguna forma uno como tratar de proteger el cliente. Porque obviamente en caso de que esa cláusula no se cumpla, pues sí hay caso a una demanda. Entonces, ya, entonces, si es el caso, pues, de un cementerio origen y si es algo chiquito, ya se me fueron más allá, algo prehistórico. Es que me hacen cada pregunta. Ah, no, pues si es prehistórico, bingo, ganó la lotería porque... Llena de plata, entonces mejor. Si es llena de plata y mejor dicho, Jurassic Park le quedó chiquito. Vamos a dar unos saluditos a las personas que nos están viendo el día de hoy. Tenemos a Jorge que dice, hola, buenas noches. Fernando Balbuena también nos está viendo. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta con estas propiedades estigmas, las pueden realizar en este momento que nuestra experta Victoria está con nosotros respondiendo todas las dudas que puedan tener. Sí, bueno, yo sé que suena como chistoso y uno dice, no, pero eso sí, pero sí pasa. Puede suceder. Y, pues, lo que te digo, obviamente, igual cuando llegamos nosotros, cuando llegamos a Canadá, no se oían tantos asesinatos, cosas, pero ahora se está volviendo más común de lo normal y siempre estás viendo en el noticiero que encontraron una familia muerta o que tal persona llevaba tanto tiempo muerto en este lugar. Entonces, es algo, pues, de tener en cuenta y por eso, pues, pensé que era importante como compartir esta información. En Quebec es obligación dejar saber este tipo de información. O sea, que allá sí hay acciones legales en contra de cualquier tipo de... Yo pienso que debería, debería ser... Sí, es como una especie como de respeto, ¿cierto? Sí, claro, porque no, no le gustaría de pronto comprar una propiedad que... Para nada. No, pues, imagínate. Mira, mira, por ejemplo, no sé si te acuerdas hace poco el asesinato tan sonado de los dueños de Apotex, de los laboratorios. No, no. Sí, fue en Richmond Hill. Inclusive, cuando esto sucedió, la casa estaba para la venta. Y el que encontró los cuerpos fue un agente que fue por un showing, o sea, vino con su cliente a mostrar la propiedad y se encontraron con el cuerpo de los dos, de los esposos al lado de la piscina, ahorcados. Sí. Todavía eso está, pues, en investigación. Eso es algo que no se ha aclarado. Pero, o sea, afortunadamente no ha afectado a las propiedades alrededor para la venta. Pero esta casa, pues, obviamente, y debido por la investigación, pues, no ha podido salir de nuevo al mercado, pero estaba a la venta cuando eso sucedió. Wow. Imagínate, sí. Imagínate uno llegar, pues, con el cliente. Fue tan chistoso que yo me acuerdo que, inclusive, eso fue más o menos, eso fue como a principios de noviembre. Estaba recién pasado Halloween. Y, ¿sabes qué dijo la gente? Que había pensado que era decoración de Halloween. O sea, de verdad, ¿quién va a tener dos cuerpos? O sea, ahí, bueno, en fin, eso es algo que yo no sé, no sé cómo pasó, pero, pero es que pensó que era decoración de Halloween. Ay, Dios mío. No sé, en fin. Cosas chistosas pasan. Bueno, hablemos, como les dije también, de las casas estigmas. Están las que han sido utilizadas para el cultivo de marihuana, que también es muy frecuente y se ha dado mucho ahora en Toronto. ¿Qué pasa con estas casas? Estas casas necesitan renovaciones grandísimas, reparaciones, porque normalmente cuando estas casas se están vendiendo, pues, les hacen solamente como una especie de maquillaje superficial para cubrir los daños que hayan pasado en la casa. Y obviamente, pues, esto sería trabajo de algún experto de venir a identificar este tipo de señales. Algunas de las señales que pueden verse más frecuente en estas propiedades y que, pues, son visibles y que podemos estar como atentos a esto es, obviamente, los hongos en las paredes. Cuando la pared se encuentra, como vemos aquí atrás, con el techo, en esa parte se forman hongos debido a la humedad que manejan estas casas para poder tener las plantas creciendo y en buen estado. También hay un exagerado número de ventilaciones en el techo porque, pues, necesitan que las plantas respiren y todo eso. Entonces, tú vas a notar de que hay, o sea, más ventilaciones de las normales que debe haber en una casa. También, si notas que la pintura de los marcos de las ventanas está fresca, también lo que están tratando de cubrir es la humedad que se ha formado por el cultivo de estas plantas. También en los, en los, en los, en los basement, en los pisos de concreto, están pintados y también encuentras como señales de, de círculos, que es lo que usan ellos para ubicar también las plantas en el, en los basement. También vas a notar que hubo modificación en el sistema de cableado porque obviamente van a necesitar más luces, más cosas. Entonces, tú vas a empezar a notar este tipo de cosas que no son normales dentro de una, dentro de una propiedad. También dentro de las paredes se empiezan a ver manchas cafés, que obviamente, pues, por lo mismo, por las, por las plantas ahí o por parches en los, en las partes de concreto o alteraciones en el garaje. También, si en la casa hay una chimenea, también hacen alteraciones a la chimenea y obviamente, pues, daños en la puerta principal cuando viene la policía a tomar la puerta. Eso también es, es muy común. También para nosotros como agentes, si en algún momento nosotros, pues, en algún, estamos mostrando una propiedad y vemos estos, estos signos, es obligación de nosotros reportar esto a la policía inmediatamente. Son, pues, como las, las razones y las causas más visibles que uno, que uno puede notar en una, en una propiedad que ha sido utilizada para algo diferente de lo normal, que es vivir una familia. Bueno, entonces, ahora, pues, yo creo que podemos ir a unos comerciales y luego venimos con otro tema muy interesante para seguir hablando de este tipo de detallitos que podemos identificar en las casas cuando algo no está funcionando bien o están tratando de maquillar algún problema. Ok, ya regresamos. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. ¿Ya? Hola. ¿Cómo están? Bueno, de regreso. Quería compartir con ustedes tres súper invitaciones que tenemos a un curso de maquillaje el 28 de marzo aquí en el estudio, súper chévere, a las 2 de la tarde y la inscripción es solamente 50 dólares y recibes un producto cosmético de la marca Tonos. Así que puedes asistir a ese curso para que ya no haya excusas y bien bonitas en todas partes. También va a haber una gran venta de lámparas de sal, atrapa sueños y abre caminos el domingo 15 de marzo en Bond Mills, en el almacén Saje, a las 11 y media. De 11 y media a 5 de la tarde y habrán precios especiales, así que los esperamos por allá. Y también una invitación muy especial para el chocolate colombiano, que el chocolate colombiano es... ¿Cuándo es el chocolate? El 29 también. Así que muy ocupados ese fin de semana. Bueno, el 15 ya tienen programa en Bond Mills y el 28 y el 29... El 28 el curso de maquillaje y el 29 el chocolate. Ok. Bueno, como les dije, tengo un invitado súper especial. Los que me conocen saben que es súper especial el invitado. Hablando un poquito de todas esas señales y todas esas cosas que podemos ver en la casa sin ser expertos, inspectores, pero que a simple vista nos pueden dar ese click de que de pronto hay algo que no está muy bien dentro de la casa. Hola John, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Sí, específicamente cuando tú llegas a una propiedad, lo primero que pueden notar es mirando hacia el techo, que los shingles estén en buen estado. O sea, afuera. Sí, afuera. Afuera de la casa. La parte exterior en el techo, que los shingles estén en buen estado. Otra cosa puede ser cuando entras, la entrada principal, una mirada así como por encima que esté en buen estado, que no haya sido maltratada. Una vez dentro de la casa, pues, puedes mirar lo que son los pisos que no estén levantados. Un indicio de un piso levantado puede ser primero que todo mala instalación o también un caso de humedad. Yo te pregunto, por ejemplo, hay veces que uno oye en las casas, digamos, sobre todo en los pisos de arriba cuando uno está caminando, que están craqueando. ¿Eso no quiere decir necesariamente que haya algún problema o sí? No, esto es normal. Sobre todo en los pisos de madera, que la madera es un elemento vivo y aún después de tratar, el elemento permanece vivo. Y los cambios de temperatura son los que ocasionan estos dilataciones. O sea, que nada de asustarnos. No, nada de asustarnos. De pronto puede ser que necesite un ajuste con un clavo o algo así, pero no, eso no es un indicio de que haya algún problema en la casa. O que vaya a ser un fantasma, ya que hemos hablado de tantos embrujos y tantas cosas mentiras. Bueno, y qué otras cositas, digamos, bueno, lo que, no sé si la parte en los bays. Oh, no, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Otro detalle que puedes observar es las ventanas. Los marcos de las ventanas muchas veces son un indicio que cuando muestran separación puede ser que la ventana esté teniendo mucha resistencia y esto puede ser causado por la humedad. Y la humedad puede ser causada por varios motivos. Fugas de calefacción o de aire acondicionado o exceso de estas. Por decir algo, en un tema anterior que Victoria presentó, la persona que trabaja con aires acondicionados y con calefacciones, es muy importante mantener estos equipos en buen estado. Porque estos pueden ser causantes de problemas en la estructura o en las ventanas o marcos. Algo que tenga que ver con el exterior y el interior de la casa. Y que genera, y eventualmente va a crear hongos y otros problemas que va a agravar todo. Exactamente. Específicamente la madera cuando es sometida a mucha humedad se dilata. Y cuando tiene demasiada humedad, está dentro de un proceso de podredumbre. Entonces esto causa, pues los primeros indicios son la decoloración de la madera. Por decir algo, si un marco está pintado normalmente blanco, y si tú ves una decoloración amarillenta o café o punticos negros, que esto es indicio de hongos, hay un problema, dependiendo del tamaño, puede ser leve, puede ser grande, pero si no se le pone atención, se puede convertir en un problema grande. Un problema grande. Sí. Por Dios. Incluso no solo la madera, sino que cuando estas estructuras cogen, estos problemas cogen mucha ventaja, ya pueden dañar la parte de lo que es el drywall y todo eso, entonces ya el daño es más serio. Más grande. Bueno, y de pronto lo que yo pienso que siempre ha sido como el mayor la preocupación y que siempre la gente se enfoca en el basement. ¿Qué cosas puede uno encontrar en el basement que uno dice, uy, definitivamente esta casa, o sea, es más costoso arreglarla que otra cosa? Los basement, por lo general, son la última parte en hacer una renovación. Muchas compañías constructoras, ellos ofrecen la terminación del basement, pero ellos tienen, como decir, una garantía porque sobre todo la parte del concreto, los cimientos de la casa en una construcción nueva, son muy propensas a ceder con el tiempo, por la organización de la tierra, y el asentamiento de la tierra y todo eso. Entonces por eso los constructores entregan la mayoría de las veces, entregan las propiedades sin terminar el basement. Comunes que se puedan presentar en el basement pueden ser humedades, la humedad se puede dar por agrietamiento del concreto, también puede ser por exceso de humedad y pues los equipos que por lo general están ubicados en el basement, el furnace y todo lo que tiene que ver con la temperatura de la casa, estos, como dijimos anteriormente, hay que mantenerlos en buen estado y no ver el basement como el lugar donde no se va, sino hacer el laundry o el hueco de la casa. O sea que a la hora de la verdad es parte importantísima en la casa, sobre todo estar chequeando cualquier tipo de cambio, cosa diferente o el olor de humedad, que muchas veces se puede sentir, es una señal de que algo... Sí, porque por lo general los basement son la parte más fría de la casa, ¿sí? Sí, entonces por decir algo, si tú vas a hacer una renovación y no le haces una insulación apropiada, insulación me refiero a las paredes y a los pisos, porque los pisos muchas veces la gente es muy dada a ponerlo directamente del concreto. Y el concreto es una parte, como lo mencionamos, muy fría y es por donde pasan los desagües y toda la casa, entonces ahí es muy propenso a generarse humedad y los hongos. Las paredes igualmente también, si no tienen una insulación apropiada, también se puede dar mucho que haya daños, ¿sí? Sí. Y una vez están en el basement, eso sigue para arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. No considerar el basement solamente como un lugar donde se va de vez en cuando y nada más. Y también, o sea, no sé, me habías mencionado en alguna conversación de que a veces cuando uno ve la humedad, muchas veces esa humedad no solamente se queda en ese lugar, sino que se riega a otras áreas que de pronto como a closets, como a partes donde efectivamente uno no las está viendo, pero luego las encuentras. Sobre todo en la parte donde hay, por ejemplo, baños y lugares húmedos, normalmente, digamos, si hay una humedad en un baño, por lo general la gente trata de ocultar el baño. Pero entonces, normalmente detrás del baño hay una pared de una habitación que por lo general es un closet, tú te fijas, y en los rincones, porque los closets también son lugares cerrados y son muy propensos a la humedad, entonces si hubo humedad con hongo en el baño, en la zona húmeda, este puede pasar al closet. O sea que siempre se está regando. Se está regando. Entonces, muchas veces la gente entra y mira el tamaño del closet, pero no pone atención. A los rincones y a las partes más oscuras. Exactamente. Dios mío. Sí, demasiados detalles para tener en cuenta entonces. Exactamente. Igualmente con los techos, lo que llaman el tile ceiling, que también presenta mucha humedad porque, digamos, la insulación que hay en la parte del techo, puede haber una gotera o puede estar, digamos, muchas veces cuando le hacen trabajos, sobre todo instalando estas luces, spotlights externos para hacer ver la casa bonita. Bonita y moderna. El que está haciendo este trabajo debe ingresar a lo que llaman el ático, que es donde está la estructura del techo. Entonces, muchas veces se mueve la insulación o ponen cableado y no vuelven a acomodar la insulación apropiadamente. Entonces, esto genera que la humedad que se genera en el techo, porque, digamos, el techo está prácticamente directamente con el exterior de la casa. Entonces, en verano puede ser muy húmedo y en invierno puede ser muy seco y muy frío. Entonces, esto también crea, genera humedades y genera hongos que deterioran la parte de la madera que está por debajo del techo. Y está por debajo del techo. Y preocupantísimo el techo. Sí, dime, Anita. Tenemos una preguntita. Queremos saludar a Alba, a Fernando. Ya los saludamos. Claudia Frances también nos está viendo. Dice saludos. Y tiene una pregunta nuestra Claudia Frances. Dice, ¿cuándo es apartamento no se puede inspeccionar o es solo en casas? Sí, pues sí se puede inspeccionar. Lo que pasa es que generalmente dentro de un apartamento, pues uno considera que, a ver, en una inspección, más que todo lo que se revisa es la parte de estructura, ¿cierto? Sí, que más que todo que esté funcionando todo lo que es acueducto, desagües, electricidad, ventilación. Esto es lo que básicamente chequea un inspector, ¿sí? El inspector no está obligado a, o no tiene responsabilidad de saber qué es lo que es detrás de las paredes. Y por lo general, muchas veces, cuando son problemas muy grandes, están detrás de las paredes. Un ejemplo, cuando una propiedad tiene un papel de colgadura, el papel de colgadura utiliza un pegante y es como, esto es como un aislante, entonces muchas veces no se puede identificar visualmente que hay un problema ahí. La única manera es remover el papel y, pues, digamos uno de los síntomas, pero ya cuando está muy avanzado es un olor como a humedad. Humedad. Sí. Pero mira, yo te digo, o sea, la pregunta acerca de la inspección para el apartamento, sí se puede hacer, obviamente, pero de pronto lo encuentras hay veces innecesario porque es lo que es la parte estructural, todo va por cuenta de, por decirte, la corporación, o sea, el edificio, el mantenimiento, la persona que maneja el edificio. O sea, que digamos cualquier tipo de daño en ventanas, en sistemas de ventilación, en la parte de acueducto, electricidad, siempre y cuando no sean cosas menores, irían por cuenta del management. Ok, Anita. Perfecto, muchas gracias. Listo. No sé si de pronto quieres agregar algo más a la parte de la inspección. Respecto a las propiedades horizontales o los apartamentos en los edificios, precisamente en estos días donde unos conocidos, ellos viven en un edificio, y nos pareció muy curioso que vimos que estaba levantado el papel de colgadura en los pasillos, y fue que accidentalmente o por un error, alguien dejó una ventana abierta, con las temperaturas tan bajitas que hubo en esa semana, la tubería se congeló y se reventó. Entonces, claro, la inundación fue brava, entonces el agua llegó aproximadamente como dos pies arriba del piso, entonces todo lo que fue tapetes, el papel de colgadura, todo eso lo tuvieron que levantar para entrar a un proceso de secamiento, pero aún así hubo daños por cuestiones de filtraciones, entonces eso pasó a los pisos de abajo, entonces de esto se hace cargo, pues nos contó nuestro amigo que la aseguradora se iba a hacer cargo de esto, porque es un daño demasiado grande y demasiado costoso, pero que de todas maneras eso todo entra a un proceso de investigación para determinar... Complicado, complicado, mejor dicho. Pues no sé si de pronto quieren que lo que te había dicho yo, John, gracias por compartir todo esto, súper interesante, igual si tienen alguna pregunta, John, con mucho gusto les puede ayudar con eso, y también lo pueden encontrar al 647-550-1486 para cualquier ayuda relacionado con el tema. Antes de que nos vayamos y sin que te vayas, Anita te había dicho que para mirar al azar, dime cualquier ciudad que tú quisieras chequear de pronto para que digamos si hay algún tipo de casa con estigmas. Te dije que tenemos un website donde nosotros podemos chequear, dime, no sé, una ciudad... Acá mismo en Mississauga. ¿En Mississauga? Sí. Ok, mira, en Mississauga hay 12 propiedades reportadas como estigma. Te voy a decir, por ejemplo, hay una... no sé, voy a decir la dirección, el 2513 Benedict Drive, no sé, ¿es aquí? ¿Es esta? ¡Ay, qué susto! Me asustaste, por... Mentira, estoy molestando, estoy muy jocosa hoy, no. Como me dijo así, yo, hija, y estamos aquí. No, mentiras. Ok, en esta casa, dice que alguien que vivió en la casa desde el noviembre del 2005 hasta junio del 2007, compró la casa de unos orientales y la convirtió en un cultivo de marihuana. O sea que esa casa... Bueno, en fin. Te voy a dar... Ok, bueno, pronto es... El 1820 Burhantorp Road East. Emi Cizat. La que está más cerca. Sí, está más cerquita. Bueno, no me asusten, pues. Emi Cizat, una townhouse. Dice que fue una... ¡Tú, tú, tú! A un teenager. Fue arrestado allí en conexión con... ¿Cómo se dice? Un tiroteo dentro de... dentro de esta casa. Y destruyó... No sé qué es esto, de verdad. 68... Casas, townhouses alrededor y causó, o sea, daños hasta de un millón de dólares. Voy a buscar a ver de pronto otra. ¿Qué tal? 480 Lakeshore Road East. Una mujer fue encontrada muerta en el apartamento, una mujer de 40 años, y fue encontrada muerta con obvios señales de violencia. No sé, ¿quieres que de pronto miremos alguna otra área? Díganme en otro, otra ciudad o, vamos pues a Brampton. En Brampton. Nos quedan dos minuticos, vamos a ver en Brampton qué nos gusta. En Brampton está el 14 Allen Grove Drive. Alguien, o sea, anónimamente anunció sobre esta casa, y en esta casa alguien que vivía por seis, dice, agonizantes meses, era un tenant de los dueños de la casa que vivían en el piso de abajo. dice que oía, sentía olores y sonidos en las paredes y en el techo. Mira, hubo un caso hace varios años en Berry, donde estuvo esta señora que fue como tráfico de trabajadores mexicanos. Tú fuiste la que me habías contado. Yo siempre estaba pensando, yo, ¿alguien me dijo eso? Ok. ¿Y de pronto esa casa podría estar reportada o no tiene nada que ver? Sí, porque es una actividad ilegal. Entonces, obviamente no sabemos qué más vino detrás de eso. Puede estar reportada, obviamente. Creo que fueron dos casas, o fue una nomás. Bueno, fueron una o dos casas que estaban juntas allá en Berry, de esto que sucedió, esto desafortunado, ¿no? Uy, ok. Mira, no me dejaste contar la historia que estaba contando la de Brampton. Se está poniendo interesante y buena. Porque, mira, dice que les había dicho que sentían olores y sonidos. Ahora dicen que pensaron que era que de pronto había como algún tipo de, como de, ¿cómo se dice? Como embrujada poltergeist. Porque siempre se oían entre las 12 y las 6 de la mañana. Las cosas se movían solas entre las habitaciones y todo esto. Dice esta persona que jamás, jamás viviría de nuevo en esa casa. Y, espérate. Bueno, en todo caso, en todo caso, imagínate. O sea, habían actividades de este tipo. O sea, eso queda reportado. Y, obviamente, cualquier persona que vaya a buscar y que en algún momento quiera. Es que igual, si tú no tienes este website, si tú lo pones en Google, si fue reportado y estuvo en las noticias, va a aparecer. Como la casa de Berri. Como la casa de Berri. Pues, cosas así. Bueno, súper interesante. Bueno, les cuento, pues. John, gracias, pues, por acompañarme. Los que me conocen saben que, pues, es un invitado muy especial. Está como, querido muchacho. Gracias. Viéndote aquí, eh. Pero no estoy disponible. Yo aquí haciéndole ojitos. Pero no estoy disponible. No, yo sé. Pero, aclaremos, aclaremos. Después dicen que aquí no estoy disponible. Que pasa, que pasa, por Dios. Acoso, acoso. De pronto el apartamento queda como. De pronto vemos este apartamento en las noticias. Como trata de Blancos. Estigma. Algo pasó raro ahí. Sí, eso es cierto. Hay que aclarar. El otro, la otra semana voy a tener un invitado muy especial del equipo del que soy parte, orgullosamente, de su casa, Tim. Porque, pues, ahora en adelante quiero, o sea, un programa por medio. Traer a mis compañeros de trabajo para que conozcan un poquito de las bellas personas que formamos este equipo. Y de los seres humanos tan especiales que somos. Y que seguro cuando ustedes decidan trabajar con nosotros van a quedar en excelentes, excelentes manos. Una vez, gracias por estar conmigo. Y, pues, nos vemos el otro martes en su casa. Y que duerman bien. No vayan a pensar en fantasmas, nena. Chao, pues. A la noche. Chao. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV. Tu nueva opción en Radio Online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV. La nueva propuesta en Radio Digital. Dos en Línea TV.